Saludos, hoy vamos a aprender a usar la herramienta curvas para modificar una imagen sobrepuesta. Primeramente utilizamos una imagen sobrepuesta, luego nos vamos al menú colores, herramienta curvas y una vez tenemos la herramienta curvas empezamos a verificar donde tiene más iluminación como podemos ver subiendo para arriba aclara más pero si bajamos abajo va oscureciendo y va llegando a su color verdadero, podemos notar que se puede mover a cualquier lado viendo donde puede quedar mejor su iluminación, así como podemos ver aquí tiene una mejor iluminación, ya no es una imagen sobrepuesta, es una imagen sobrepuesta, una imagen sobrepuesta también se puede arreglar agregando lemas iluminación, así como la imagen sobrepuesta, primeramente nos vamos a la herramienta colores, herramienta curvas y hacemos lo contrario de nuestra respuesta, como vimos si vamos por abajo va oscureciendo, pero lo que queremos nosotros ahorita es que aclare, vamos subiendo un poco para que tenga una mejor iluminación, si subimos demasiado tiene demasiado, lo que queremos es que solamente un poco, como no voy a estar aclarando más, si bajamos este lado de acá oscurece más opaca, entonces tendríamos que subirlo más arriba, como podemos ver, ahí es demasiada, pero ahí si tiene una buena iluminación, como podemos ver ya hemos quitado, ya hemos agregado un poco más de iluminación y es una imagen casi perfecta, le damos a aceptar para guardar bueno, esta imagen tiene parte subpuesta y parte sobrepuesta, también se puede arreglar utilizando la herramienta curva, pero no es tan conveniente porque al querer aclarar, aclaramos demasiado la parte que ya está aclarada y al querer oscurecer, la parte que está aclarada oscurecemos más la parte que está oscurecida, no se puede, tendríamos que hacer parte por parte, para eso, bueno, para esto vamos a usar la herramienta de selección difusa, que es esta, para poder seleccionar, tenemos que presionar y ver cuál es la parte que le falta iluminación, si no estamos seguros, podemos seleccionar acá para ver, y esa es la parte donde tiene que estar su respuesta, que le falta un poco de iluminación, bueno, y ahora como ya hemos seleccionado, nos vamos al menú colores, herramienta curvas, y ahí vamos a seleccionar, y ver parte por parte, bueno, como pueden ver, está buscando un color perfecto, bueno, ya tiene una iluminación buena, si tiene, le ponemos mucho acá, es demasiada luz, pero si le ponemos un poquito más para atrás, está tratando de buscar su mejor iluminación, bueno, ya tiene una buena iluminación, ya hemos tratado de arreglar la parte subopuesta, la vamos a aceptar, y ahora vamos a tratar de arreglar, bueno, ahora que ya hemos modificado la parte subopuesta, ahora vamos a tratar de arreglar la parte subopuesta, vamos a igualmente seleccionar la selección difusa, y tratar de seleccionar la parte subopuesta, ahora a ver, lo vamos a ver, lo vemos acá, y vemos que está una parte bien, y ahora nos vamos al menú colores, herramienta curvas, y tratamos de modificar, bueno, cuando tratamos de subir para arriba, como ven, aclara más, pero si bajamos para uno, va llevando su color original, un verdadero color, si vamos demasiado, está demasiado oscuro, pero si vamos por acá, ahí sí tomó un buen iluminación, bueno, le damos a aceptar, ya, y aquí tenemos la imagen final, con una buena iluminación, ya, aquí tenemos la imagen final, ya, aquí tenemos la imagen final, universal,